hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire ayer fue mi cumpleaños y ayer cumplí 10 años y pues si me alegro mucho y todo el pedo pero bueno lo que en el vídeo es lo más interesante es que recargué diamantes y tengo el pacilite por fin tengo el pacilite chicos no los voy a mentir se lo juro si quieren checarlos por sí mismo miren hasta tengo agua con no los estoy metiendo chicos si tengo el pacilite miren ese me trabo un poquito por cierto ya tengo la mochila de ese miren 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 ves ya tengo el pacilite ya no ocupo ya no como comprarlo ya que ayer ayer fue mi cumpleaños me dieron dinero obviamente y pues si compre el pacilite vamos a ponernos cuantas bueno una partida bueno no sé la que alcancemos y y pues sí estoy muy orgulloso no sé ustedes bueno pues no creo que estén tan orgullosos como lo estoy vamos a tomar la captura para que sea la miniatura dura 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 es payaso y ya le tomamos la captura supongo verdad si ya le tomamos la captura bueno chicos nos vemos en el lobby bueno chicos estamos en el lobby aquí con todas las racitas miren miren soy un arbusto parlante que sabe hablar obviamente estúpido es un parlante y como habla en fin pues sí al final voy a presentar un nuevo integrante de roblox una nueva chica que obviamente Es la hermana de Scoopin Al final se las muestro Pues bueno Vamos a jugar Chicos Yo chiflo muy mal Obviamente porque no tengo El placer de chifler Olvídalo, yo soy también chiflado Y no sé si ustedes Van a comentar Uy, ya me pasaron En un lugar donde haya Rancitas peligrosas Aquí mero caemos ¿Por qué no? Hoy le escupí a la pantalla Y todo el pedo Pero bueno ¿Qué pedo se me buggeó ahí? No sé por qué las casas Están así Increíble Carga el mapa Pero bueno Lo que sí vamos a usar Corre, corre, corre Hombre, que el haga Creo que no me vio Creo Uno creo Siete Seis Tío, si me vio Es hora de correr Oh, headshot Bueno Madre mía Que lag Ahí está Ahí está Uy, no Otra vez Siempre vamos a poner esto aquí Ah, no No se puede Pero bueno Bueno, sí se puede Si la vida te da minas Úsalas Estoy en peligro De extinción Chicos, por cierto Ya sacaron A mí me ha tocado Ya sacaron el nuevo Para reparar chalecos Y cascos No sé si salen De este partido Pero sí Ya, ya, ya Ya están Estoy jodido Jodido Pero de los jodidos Que están más jodidos Que yo Disculpenme Por mi lengua Mándenme un disculpo Por Disculpa Por Whatsapp Y por cierto Hasta aquí Ha llegado el video De hoy Antes Los voy a presentar A Escupina Que la tengo justamente Al lado mío Ahorita regreso Aquí está Escupina Escupina ¿Algo que les quieres decir A mis cacahuates? Sí Muchas cosas Que los amo a todos Y si le dan like Pues Les voy a dar muchos besos No sé Lo que ustedes quieran Pero los adoro A todos sus cacahuates Bueno Ya vieron Escupina Bueno Hasta aquí Termina el video Espero que les haya gustado Siganme en YouTube Y suscríbanse Para más Escupina ¿Algo que les quiero decir Para Yes Que dicen Los amo Muchos besos Bueno Ya los escucharon Bueno Adiós chicos Hasta la próxima Ay No se pone esta Mierda Chicos Disculpenme No se pone esta cosa Se trabó esta cosa Ay por fin Se estraba Chicos Disculpenme Bueno Adiós 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 Cajo Guatito Adiós Adiós